El secretario general de gobierno Luis Maldonado Venegas dio a conocer la ruta para el festejo próximo de la batalla del 5 de mayo, dijo tendrá un lugar más amplio que evitará se tenga el problema de embotellamiento que se tuvo el año pasado. El monumento de Zaragoza, pero en lugar de subir como el año pasado a la zona de los fuertes va a bajar hacia la ruta tradicional hacia 5 de mayo, vamos a tener 3 kilómetros y medio en donde va a haber amplio espacio para que la sociedad pueda concurrir, pueda observarlo y evitemos la problemática que tuvimos el año pasado en donde se dio un cuello de botella. Para Teleformula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias!